Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Y tú, yo, pisos nuevos Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato, ven ya Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Amigos, amigos de Pura Gris, estamos aquí con el gran amigo Martín García Un parralense de corazón que pues ya tiene aquí Ciudad Juárez radicado hace rato Con esta de la radio y pues un buen amigo Y contento de estar recibiendo a la gente de los mineros de Parral Muy buenas tardes Chago, a ti y a toda la afición de Parral allá en la famosa capital del mundo Es un placer tenerlos por aquí en el Coloso de la Avenida Reforma Nos esperan dos encuentros bastante cerrados entre ambas sus cuadras Donde la afición va a saborear indudablemente que a través de la televisión allá en la frontera Y a través de los medios de comunicación como es la radio Pues unos grandes partidos Conociendo tú ya al equipo de los indios de Juárez Conociendo también a los mineros ¿Para qué te gusta esta serie? O sea, para la final No, vamos a decir división de honores Creo que una división de honores para los indios sería fabuloso Porque si alguien estaba teniendo por victorias no son los mineros Son los indios Que están en un sexto lugar Pero están pegados, muy pegados al equipo de Camargo Y también ya se arrimó a Quinaga Y también está Chihuahua Entonces la competencia se le puso muy fea a la primera zona que son los indios de Juárez Yo creo que una victoria ahora Pues mañana Y tratar de ganarle a Jiménez a como es lugar Así es Martín, para ti ¿Qué es lo que le está sucediendo este año a Ciudad Juárez? Bueno No ha habido un cuadro titular Se cambia cada semana de parador en corto Carrín Central también se nos fue cubillos Y se quedó ese hueco Está cubriéndolo el menor Que es Oxiel Meraz Y la verdad las cosas se hacen mucho Muy pesado el paquete de parador menor Porque es la columna vertebral de un equipo El receptor El parador en corto del Jardín Central Entonces lo hemos visto Como fue el caso de El Madera Que andaba peleando los flies Allá con Jair Gurrola Que eran del departamento del Jardín Derecho Él le andaba metiéndose Entonces ahí es donde falta la experiencia Y creo que ahí ha sido una de las causas La otra Indudablemente que los abridores No han hecho el trabajo No han hecho la tarea No llegan ni siquiera a las 5 entradas Y eso se estaba comprobando Porque el béisbol son números El béisbol son puros números Llegaron 3 profesionales El primero llegó Luis Payán No pudo, se fue Vino el de las Grandes Ligas El ex de Boston Que tenía anillo de Grandes Ligas Tampoco pudo Le tronó el brazo Aquí en un juego Y la semana pasada Estuvo con nosotros Christian Castillo Tampoco todavía nada Y ahora van a abrir Con otro profesional Que va a lanzar el día de mañana Pero el picho abridor Creo que es una de las Estructuras que están quebradas De parte del equipo De los indios Correcto Martín Pues una magnífica explicación Que nos das precisamente Del seno de los cintos de Juárez Esperemos que ahora Tanto mineros como indios Ofrezcan un buen partido Y que al final Los que van a salir ganando Van a ser los aficionados Si, así es Definitivamente Esto es un deporte No hay que apasionarse El que es aficionado Viene a divertirse A sacar el estrés A gritar Pero el que es el fanático Si, eso si Está fuera de control Me gusta hasta porque El adversario hace una buena atrapada Lo insulta Le tiran con vasos Pero al final del día Esto es un deporte Y todo queda en el libro Los recuerdos Chago Dani Kingane Correcto Martín Algo que agregar Para Furia Gris Pues un saludo Para toda la gente Y decirles que tienen Un gran equipo Y uno personal Los admiro mucho Porque están jugando Con gente La mayoría Un 80% Originarios De Parral Y eso Un equipo que traiga La raíz De ahí del entorno Es fabuloso Para cualquier conjunto Y sobre todo Para los aficionados Donde lamentablemente Me he enterado Por los medios de comunicación Que no están concurriendo Muy bien Al gran estadio Y eso es una lástima Porque es un equipo Que está demostrando Las hechuras Para volver a ser campeón Correcto Martín Pues muchas gracias Y suerte El baratillo Antes en el mercado hidalgo Te espera en su nuevo domicilio Carlos Fuero 16 Con lo mejor Para la gente Trabajadora del campo No batalles Tenemos estacionamiento gratis Para nuestros clientes El baratillo Carlos Fuero 16 Teléfono 5221880 El baratillo Lo Lo 1 Lo 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 Gracias por ver el video.